Me das tus besos de goma Me vas a tomar en broma Y en tu troma vas a volverme a engañar Seguí hoy tu falso aroma He intentado no estar colgado Y caigo a tus pies Yo quiero hacerte el amor Con viejos ritos exóticos Hagamos que hablen de ti y de mi mañana Los periódicos Yo quiero verte danzar Al son de ritos eróticos Que gire el mundo al revés Que aplaudan todos los católicos Me dices que acabará el cuento a las doce Y veremos salir el sol en mitad de la noche Que fuiste novia de un rey Que tu palabra es la ley Es un gran regalo de un fan Tu camisa y tu broche Yo quiero hacerte el amor Con viejos ritos exóticos Con viejos ritos exóticos Que gire el amor Que gire el mundo al revés Que aplaudan todos los católicos Dime mi amor Que vas a hacerme el amor Con viejos ritos exóticos Hagamos que hablen de ti y de mi mañana Hagamos que hablen de ti y de mi mañana Los periódicos Que vas a hacerme danzar Al son de ritos eróticos Al son de ritos eróticos Al son de ritos eróticos Que gire el mundo al revés Que aplaudan todos los católicos Que vas a hacerme el amor Con viejos ritos exóticos Hagamos que hablen de ti y de mi mañana Añar a los periódicos Yo quiero verte cantar Yo quiero verte cantar Yo quiero verte cantar Yo quiero verte cantar